Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Adiko y bienvenidos a la continuación de la campaña de DOOM. Me encanta decir DOOM. No, vamos a simplemente continuar el juego. Y de vuelta, estoy en vivo en Twitch en este momento. Si lo están viendo por YouTube, pueden ver los links en la descripción, en donde va a estar un link para mi twitch.tv. Me pueden seguir ahí y así saben exactamente cuándo grabo las cosas. Todos los vídeos que dicen al final el título en vivo, eso es porque básicamente los streamen en Twitch. Y ahora los paso a YouTube. Cuestiones donde nos habíamos quedado, más o menos. Hoy estamos ya en una nueva parte del juego, de la cual yo no conozco mucho. Así que vamos a continuar toda la partida. Nah, no necesito eso. Ah, algo más que quisiera. Este por ahí estaría bueno. Así que vamos a agarrar esto también. Un punto para agregar. Ok, cuestión que nos habíamos quedado acá. No sé dónde es acá. Pero supongo que el juego nos lo va a estar explicando en algún momento. No sé para dónde tengo que ir, pero eso no es problema. Algo me dice que para este lugar va a estar bien. Oh, robotito. No, 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 no. Oh, fuck. Ok. Eso no fue solo por comedia. Verdaderamente pensé que podía llegar. No, es un checkpoint. Como en todas mis livestreams actualmente son las 9 de la mañana. Un viernes. Así que básicamente voy a estar grabando por dos horas, lo que equivale a ocho videos aproximadamente. Así que va a ser suficiente para el resto de la semana. La anterior vez solo va a quedar un video para hoy más de los que ya había grabado anteriormente. Así que va a estar eso por un lado. No sé exactamente qué es eso, pero me da miedo. Oh, hola. Y me tengo que volver a acordar varios de los controles. Porque bueno, no juego hace un rato y básicamente hace una semana que no juego. Tengo hostel equivocado. Ok. Boom. Reviente. Muy bien. Ok. Perfecto. Y a ver. No sé dónde voy a estar jugando. Por dos horas. Voy a ver qué tan lejos deja. Estoy hablando con un conocido mío que me dijo que posiblemente esté más o menos en la mitad del juego, por lo que entendí. Así que a ver. Es algo para tener en cuenta eso. Si ya estoy más o menos por la mitad del juego, por ahí están solo un par de semanas más antes de que verdaderamente lo termine. Voy a configurar. No sé por qué me puse el mouse tan bajo. Vamos a ver. Un 3.5. A ver cómo se asciende. Ok. O mejor. Mil disculpas a los que se marean mucho cuando modo rápido el mouse. No es intencional en el sentido de que quiera hacerles daño. Sino que simplemente así de rápido juego, supongo. No soy el mejor jugador de Doom en el mundo. Eso definitivamente nunca lo podría decir. Pero posiblemente sea ok. Vamos a perder el tiempo. Me olvidé completamente de lo que tenía y lo que no tenía. Ok. Ok. Voy a necesitar esto. Muy bien. Vamos. Perfecto. Au. Vamos a perder. Corré. Ok. Hola, señor. ¿Cómo dice que le va? Ahí vamos. Estoy un poquito bajo de vida. Eso no me gusta. Definitivamente. O sea, bajo de vida en términos de lo que es usual que esté bajo de vida. Pero bueno, supongo que debe ser porque todavía me estoy volviendo acostumbrado. Con el juego creo que terminamos este área. Sí, terminamos este área. Eso es genial. O sea, quiero ver el mapa. Más o menos por dónde estamos. Tengo que conseguir más info del mapa. Ok. Tengo que ir para acá. Lo cual significa que no voy a ir para ahí todavía. A ver, vamos. Me tengo que también acordar de los combos y demás. Ok. Tenemos una nueva motosierra. Así que vamos a poder recuperar... Un poco de la munición que nos falte. Supongo que lo voy a activar sobre esto de acá. ¡Woop! ¡Jajajaja! ¡Esto va a hacer! Destruir la energía de la producción de la producción de energía no es necesario. Ok. Me había olvidado completamente... ...qué se suponía que teníamos que estar haciendo en la historia de Doom. ...algo me dice que no es necesario que sepa qué está sucediendo actualmente en Doom. Así que no me voy a preocupar mucho. Au. Forro. Ok. Ahí va. ¿Alguien más? Bien. Oca. Oca. Bien. Estoy bajo de munición, pero... ...eso no es verdaderamente un problema. Cosas secretas. Una empresa que sí. Vamos para acá. Después para acá. Y después para acá arriba. Y vamos para acá. Oh, ¿qué es esto? Ah. Digo, quiero que... ...era munición de escopeta. Oh. Acá tenemos otro... ...cosito por acá. Vamos a hacerlo pelota. Ok. Jejeje. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué hay por acá arriba? Wow. Cool. Pum. 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 Ok. Vamos, reviene. Muy bien. Perfecto. Una muy buena movida. El fuego está andando bien ahí. Más munición para la motosierra. Fue muy chible en realidad, pero bueno. Au. Error. Perfecto. No. Sigo comitiendo ese mismo error. Mirá que yo reviso los videos. Y no me paraba de decir... ...por qué ha preso tanto R. Lo tengo que recargar todo el tiempo. Esto no es Call of Duty. Tampoco es que... ...o mucho Call of Duty. Pero... No sé. Ya me quedó grabado en la memoria. Todo esto. No sé qué hay acá abajo. Pero me dice que hay cosas muy lindas. Así que... ...voy a bajar. Oh. Ok, por acá. Ah, había... Había escaleras, pero bueno. ¿Para qué sirven las escaleras? Oh. Hola. Chau. Au. Hizo Daniel. HDP. ¿Qué? Hizo un poquito. No sé. Si. Ah, no debe pasar cerca. No me imagino que pase cerca. Verdaderamente estoy perdido en este mapa en este momento. No activé el otro cosito de ahí, así que... ...voy a estar completamente... ...sin saber a dónde tengo que ir. Vamos a bajar por acá. Vamos a ir por acá. Esto vuelve para acá atrás. Esta es la zona en donde... Ah, sí. Esto es donde estábamos. Ok. Hora de pelear demonios. Vamos a tirar una granada por ahí. Vamos a hacer eso. Ahí vamos. Ahí hay alguien con un láser tratando de matarme. Va a ser medio difícil eso. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. Ahí vamos. Ok. Perfecto. Au. Eso me dolió. Bien. Au. Genial. Ok. Uh. Ok. Uh. Creo que eso estuvo cerca. Pero... Ya estaría. Me estaba fijando simplemente un número de cosas acá. No pasa nada. Uh, ok. Nos llevamos para acá. Vamos a... ¿Qué me lleva? Tengo un par de puntos de mejora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podé? Yo creo que sí. Sí. Ok. Uh. Vamos por acá. Vamos por acá. Uh. Fancy. ¿Qué es esto? Cohetes. Cohetes. Pero bueno. Me imagino que yo tengo suficientes cohetes. Demonic bridge detecte. Demonic bridge detecte. Vamos por acá. Por acá. Opa. Vamos por acá. ¿Qué es eso? Artifacts. Oooo. Vamos a ver. Ok. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Au. No. Vamos por acá. Vamos por acá. Muy bien. Bien. Ok. Creo que ahora vamos a atacar a este grupo de demonios. Vamos a hacer eso por ahí. Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a hacer eso ahí. Upsi. Daisy. Ok. Muy bien. Eh. Tengo que preparar que no necesito recargar. Opa. Au. No sé para que saque la pistola. Todavía me estoy acordando cagotón. Así que. Va a tardar un cachito. No. No. Au. Opa. 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 Perfecto. ¿Qué más queda? Opa. No se escuchó. Boom. Perfecto Genial, a ver si el lugar se está limpio Vamos, recuperemos un poco de vida Ahora, genial Un poco de armadura La carpeta Ahí va Oh, había algo por acá Un Codec Opa Hello Amor amigo, interesante Oh Well No sabía que me iba a matar eso Igual también yo Saltando para atrás como un dolobu No es exactamente Lo mejor del mundo Denme en dos segundos Ok Entonces ya desactivé lo que sería Cosa de energía, ya agarré el codec Vamos por acá Acá va a aparecer este también acá Que malito que soy Bien Oh, sí Oh, sí Genial Genial Muy bien No Siempre Siempre Me pasa lo mismo Creo que eso ya estaría entonces Me parece que sí Ok Vamos a separar esta puerta No ¡Gracias!